El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechar, inauguró un tramo de 1.1 kilómetros de pavimentación en la vereda Calle Realita, perteneciente al municipio de San Bernardo del Viento. ¿Estás contenta con el pavimento? ¿En qué te vas para el colegio tú? ¿En bici o a pie? Caminando. Ya no te vas a ensuciar los zapatos, ¿verdad? Esta es la importancia de estas obras tan bonitas en nuestro departamento. Jorge Cogoyo, docente de la institución de la zona, manifestó su agradecimiento en nombre de la comunidad. La llegada acá a la institución era muy difícil, por la cantidad de barro y los charcos que se nos hacían en la vía. Y gracias a esto, todos los habitantes se sienten favorecidos, y sobre todo los estudiantes, que son los que venían de otras zonas aledañas y que pasaban ese barro, que era difícil. El mandatario regional, quien estuvo acompañado del alcalde de la jurisdicción, Abonazar González, niños y comunidad en general, se mostró complacido con la entrega de esta obra que llevará beneficio a la zona rural. Córdoba es un departamento rural, pero que hoy tenemos grandes deficiencias en materia de vías pavimentadas, que no solamente benefician a los campesinos, sino también a nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento para que puedan acceder a sus colegios. Estamos cumpliéndole a nuestros amigos del departamento, a la juventud, a la niñez, a los adultos, a los campesinos, mejorando su calidad de vida con estos proyectos tan bonitos como son los pavimentos rurales. Hoy, desde el corregimiento de Pajonal del municipio de San Bernardo del Viento. Es importante destacar que el proyecto de mejoramiento de esta vía rural en pavimento rígido representa una inversión de 3.999 millones, beneficiando a 4.775 personas con 1.100 metros lineales de pavimento, mejorando la movilidad en esta productiva región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!